BMW Serie 7. Sistema de aparcamiento sin conductor. Este es el sistema de aparcamiento sin conductor del BMW Serie 7 2015. El nuevo BMW Serie 7 puede entrar y salir automáticamente de una plaza de garaje o de un hueco estrecho. Para ello hay que apretar este botón de la llave y utilizar la pantalla de la misma para seleccionar el sentido de la marcha. Este sistema acelera, frena y mueve la dirección para entrar y salir del hueco de forma segura, apoyándose en la información de los sensores de distancia que hay en la carrocería. Una vez el vehículo está aparcado, el motor se apaga automáticamente. La llave también se puede utilizar para volver a encender el motor y para apagarlo.